¡Suscríbete! Con dólares en la bolsa Buscarás para tomar Las bebitas ten que tientar Para el party comenzar Muchos le dicen el cash Que él se ve para su equipo Y la gente que lo aprecia También le dicen Panchito No la anda haciendo de Pancho Porque su nombre es Francisco Se miran las caravanas Paseando ahí en Mazatán Seguro ya llegó el 7 Que los del van a cerrar Que va a dar los que no entiro Porque nunca hay que confiar Mi gente no se acelera Porque no siempre están alerta Así se los he enseñado No me gusta la violencia Y si alguien se pone el brinco Aquí conmigo se sienta Al vanido Chegabana Andover para pasear Cuando bares en la bolsa Buscarás para tomar Las bebitas ten que tientar Para el party comenzar Las callas me dan sus olas La mujer es un relax Pero no soy exclusivo A todas las que da igual El maleco me divierte Pero que es el Mazatlan